¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda con eso? ¿Cómo está? ¿Y para qué es cada cosa? Porque en Facebook ya hemos hablado varias veces, más o menos que son perfiles y que hay páginas y que hay grupos y mil cosas. Pero mucha gente nada más escucha Instagram o ves esa camarita que ves ya sea en flyers o yo qué sé y ahí lo está viendo usted en pantalla y dices, bueno, ¿y esa camarita qué o qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? O sea, los teléfonos lo traen, de hecho, y pues mucha gente es muy Instagramera, podríamos decirlo así. Sí, así es. Yo no tengo. Tú sí tienes, ¿verdad? Yo sí. Muy bonito el Instagram. Oye, pero es que hay mucha gente, hay muchos artistas a quien seguir, muchos negocios también. Obviamente Instagram es más para un grupo, un mercado más joven que lo normal, ¿no? O sea, que en Facebook, Facebook. O sea, ya no me ha enseñado. Hay más gente. No, no, no. Porque. Solo se acomoda, no le hagas. Chadi tiene. Ajá, o sea, porque la anciana, o sea, ¿cómo? No, no, no. Gracias, Israel Villa. Bueno, le vamos a platicar lo que es Instagram, ¿verdad? Gracias. Bueno, quiero que me expliques un poquito las funciones de la Instagram porque yo veo que mucha gente, yo creo que es más cargado mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque es la tendencia de la moda, el artista de moda y se dan un follow ahí y un like, ¿verdad? Sí, fíjate que ahora también ya se está integrando mucha gente, o sea, desde todo mundo, ¿no? Que quiere estar ahí visto. Quería decir, desde Chadi. Desde Chadi. Hasta toda la gente. Pero lo que me gusta de Instagram es que son fotografías. Son puras fotografías. Bueno, también hay videos. Ya hay la cosa de llevar videos cortitos de seis segundos. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que puedes estar mostrando tu mercancía. Si es para tu negocio, puedes ir mostrando todo lo que tú tienes. Y eso va a llamar mucho la atención porque a la gente realmente le interesa ver, ¿no? Y ya después ya preguntará cuánto cuesta, cuánto la, la, la. Es como un aparador. Es como un aparador. Eso me gusta porque puedes hacer como tip del día. O sea, para la gente que tiene su negocio y dicen, oye, pues me he usado Instagram porque, pues, quién sabe. Pero es bien sencillo y puedes decir, el tip del día, si es de moda, y sale un outfit. O el platillo del día. Y dice, ay, se me antoja. Sí. Ahora sí que debe. Incluso hay mucha gente que se dedica a estas cuestiones de la dieta. Sí. De lo del detox, de desintoxicación y ese tipo de cosas. Pues hay mucha gente que sigue esa gente en Instagram porque diario postean ahí varios consejos. Sí, aparte también pasa que de repente la gente hace algo, vamos a decir, de que me estoy desintoxicando, este, detox, la, la, la. Y tu negocio es de detox, pues estaría súper padre que podría taggearte y entonces así jala más gente para que te vea. Y como es muy visual, porque puede ser un video, puede ser fotografía, al final del día eso atrapa más a la gente. O sea, es una herramienta más que podemos utilizar. También tenemos que estar conscientes que esta herramienta se puede conectar con Twitter y con Facebook. O sea, lo que tú pones ahí se puede poner al mismo tiempo en las tres redes sociales, lo cual es genial. Y ya no tienes que decir, oye, tome esta foto. En Instagram no me alcanzó el tiempo porque voy por los niños más rato a Facebook. Y ya vas ligando tus redes sociales y tú puedes manejar tu propio negocio a través de las redes sociales. Ahora sí que de un subir o un upload y llega a todos lados. Y llega a todos lados. Aparte también le puedes hacer fotos totalmente increíbles porque tiene filtros, tiene mil cosas, que son muy sencillas de usar. Nada más le das clic y ya está. Yo quiero una pausa ahí, me gusta. Porque eso es muy importante para la gente que nos está viendo, que dicen, oye, Instagram, a lo mejor no soy mejor fotógrafo, pero tengo los mejores filtros. Sí, así es. Sí, hay amigas que tienen toda la rugota y se la decoran bien. Eso se llama Wonder App para que lo baje. Ahorita lo bajamos porque hoy de repente cuerpazo y todo y que la vas viendo en persona o desilusión. Sí, verdad. Pero es venta. A lo mejor consiguió un avión Instagram. Sí, porque al final del día, bueno, como decíamos hace varios programas, que todos nos vendemos cuando empezamos a salir a la calle y ese tipo de cosas. Entonces, desde ir a una entrevista, ir a cualquier lado, o si eres modelo, o si eres tal, pues es un buen lugar para que te ayude. También dependiendo de lo que hagas, ¿no? Porque también puede ser que seas un creativo y vas a una entrevista y ahí hay un modo de ver tu material. Sí, pues de hecho hay muchas boutiques, digo, Shadi, que es experta en ahí, checa las redes y qué es lo que viene y qué es esto y qué es lo otro. Has comprado por Instagram. O sea, digo, has visto algo que te gusta y lo seleccionas. Pero fíjate lo que dices, el Instagram, para la gente que nos está viendo, a mí me ha llevado a buscar la página de tal o cual persona, tienda, marca, lo que sea, pero ya sirve también un gancho. O sea, no lo den por, ay, no, qué complicado. Dense la tarea, no es complicado, es bien fácil tener una cuenta de Instagram. Sí, así es, ahí también funcionan los hashtags, pero como es, funcionan diferente entre Facebook, Instagram y Twitter. Los hashtags son diferentes, los hashtags en Twitter son para llegar a más gente y que más gente te ve con ese hashtag. Y con los hashtags de Facebook son más como un motor de búsqueda. O sea, si tú estás buscando dulces, te van a buscar entre los hashtags cosas que tengan que ver con dulces. Pero más que nada como un motor, o sea, si tú ves un hashtag en Facebook, sí. ¿Cómo un buscador entonces? Sí, como un buscador. O sea, para buscar palabras y que arroje la información que tú posteaste. Entonces, ¿funcionan diferente? En ambos funcionan. Oye, ¿cómo es la cosa aquí en México, sobre todo en Monterrico, en el Instagram? ¿La gente apenas está entrando? Fíjate que sí, pero también hay mucha gente que ahorita está como que ahí en la cuestión de política también por un lado y en cuestión normal que se están integrando a esto porque hay un mercado suficientemente atractivo como para llamar la atención. Vamos a volver a decir lo mismo. Esto es un gadget, es algo extra para tu negocio. Es como tienes tu teléfono de casa, también tienes tu celular. O sea, por ejemplo, si yo tengo tantos seguidores o followers, yo lo veo así, es como si repartiera 200 flyers, pues yo subo mi foto y ya le llego a 200 personas. Así es, así es. Y uno vuelve a... Ahora es el volanteo. No, deja tú, te ahorras la inversión que muchas veces en un negocio que estás empezando dices, cada peso cuenta. No los puedo tener... ¿Cómo me aseguro que ese flyer va a llegar a donde debe de llegar? Mira, mejor redes sociales. Sí, así es. Digo, al final del día gastan mucho menos que un flyer. El mercado es diferente, totalmente de acuerdo, pero también vas a llegar a la cantidad de gente que tú quieres, sin gastar tanto. Esa es la cosa. Al final del día hay que hacer negocio sin gastar tanto. Y se puede hacer. Ahorrar la publicidad y es una publicidad muy dirigida. Sí, muy dirigida. En cambio de que si es un flyer de mil, agarran 10 y lo leen 10 personas. Al final del día va a terminar en el bote de basura. Porque piensa, la verdad, piensa, ¿cuántas veces te dan cosas en la calle? Lo tiras. O un flyer, tú, ah, sí. Lo usas para quitarte la mugre. Y luego un día, o puede que te digas, ay, mira este papel. Hasta se va mejorando en la nariz con el volante. O ya cuando lo lees, ya pasa. Es que es barbara, me lo cantó. Pero bueno, ya pasó el tiempo y a lo mejor trae una promoción incluida porque hay muchos trailers con este cupón. Y a través de Instagram, sabes que ya le va a llegar y ahí lo tiene y dice, oye, me gusta. Y también puedes hacer trend con la promoción, o sea, el buscador de que, oye, promociones. Sí, así es. Aparte también, o sea, vamos a decir que es alimento, de que tienes pasteles, ahorita que estamos viendo aquí. Y de repente, se vuelve con el filtro mucho más apetecible de una foto normal y te vaya, la gente le… Claro, o así dice, dame ese pastel, ahora ya. Ya, donde lo encuentro, este, como lo que hablamos de esta semana. Y también ponen comentarios ahí, ¿verdad? Tanto positivos como negativos. Pueden dar like, pueden comentar, pueden todo. Pero fíjate que en Instagram funciona más, como es un mercado más joven aquí en México, funciona más positivamente. ¿Por qué? Porque todavía no es una red muy maleada todavía como Facebook, que hay publicidad, Twitter, que hay publicidad. En Instagram es como para construcción de… es de instantáneo, una foto instantánea en lo que estás haciendo. Pero le podemos sacar provecho. ¿Por qué no? Ahorita que está muy verde, podemos estar integrándonos a esta red social para poder llegar a más gente y que la gente no lo tome de mala manera. Por eso mismo, ahorita la gente no te comenta cosas malas, te comenta cosas más… ¡Guau, qué bonito! Oye, qué buena estás. O lo ponen, ¿eh? No, le ponen cada cosa a la mujer. O en lugar que, oye, se me antojaron esos bocoles. Sí. O se me antojaron esos taquitos que estoy preparando. Ya me vas abriendo el negocio de bocoles, ya. Hemos hecho mucha promoción esos bocoles, ya los quiero probar. Es que es un platillo muy delicioso, porque a mí me gustan. O puede ser los pasteles, o yo qué sé. Pero imagínate, listos los ingredientes, para la gente que se dedica al comercio de la industria alimenticia. Oye, los ingredientes a las 7 de la mañana para preparar el taquito, y luego a las 9. Ya están saliendo los primeros pedidos. Y subes fotos. Y la gente dice, quiero pa' que dos. ¿Se te antoja? Ajá, o en su efecto de que si estás de ambulante o de cualquier parte, lo utilices como Twitter, de que ahora estamos aquí para atenderte. Y así te vas moviendo y la gente te puede seguir también. Israel, pues muy interesante el tema. Es muy extenso. Vamos a dejarlo hasta aquí. Pero van a aparecer tus datos de contacto. Pues si te quieren hacer alguna pregunta o una asesoría, pues qué mejor que un experto de redes como lo es Israel Castillo, por algo estás con nosotros. Muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. Y ya saben, ahí cualquier cosa que necesiten, ahí lo contestamos. Y vamos a empezar a subir videos para hacerlos más extensos. Perfecto. Me parece excelente la idea. Pero bueno, Shady, ¿qué les parece si invitamos a la gente a hacer una pequeña pausa? No le cambien. Ya viene el segundo bloque de este pastel tan sabroso de fondant para el Día de los Enamorados para que se quede y le recomiende video de estilo. Una pausa. Lo subimos a Instagram ahorita. Ándale. Al nuevo, al tuyo. Un saludo. Gracias por ver el video.